El presidente de la Asamblea de Boyacá, Jonathan Sánchez Garavito, ofreció un minuto de silencio junto a sus compañeros por el asesinato de Andrea Sánchez por parte de su compañero sentimental. Como diputado del Departamento de Boyacá, quiero rechazar el feminicidio, ese acto cruel a una joven de 24 años, quien ha sufrido por esta frialdad y esta falta de conciencia con las mujeres. Sucedió a dos cuadras de mi casa, a una cuadra de la casa hogar precisamente, me di cuenta pues en el momento que pasaban los hechos, pues lo rechazamos, lo rechazamos fuertemente, no se pueden seguir presentando estos casos en el Departamento de Boyacá, sabemos que tenemos unos índices muy altos acá en el departamento y hacemos un llamado a las autoridades para que trabajemos en el tema de prevención y evitemos todo esto, no solo contra la mujer, contra los niños, contra los adultos mayores, con toda la población vulnerable de nuestro departamento. Este caso se suma ya a varios casos que han acontecido lamentablemente en el último año en el Departamento de Boyacá y parece evidenciar una cultura. Necesariamente tenemos que atacar, que debemos como institucionalidad asumir con toda la seriedad del caso y que nos debe llevar a una reflexión profunda respecto al cumplimiento de las políticas públicas de mujer y equidad de género que se tienen desarrolladas a nivel local en algunos municipios y a nivel departamental. Pues muy triste para no solo la ciudad de Tunja sino para el Departamento de Boyacá que en pleno siglo XXI se sigan presentando estos ataques contra las mujeres en el departamento, de lo cual rechazamos nosotros, o lo personal rechazo, estos hechos que se han suscitado en el Departamento de Boyacá en las últimas horas, en especial en la ciudad de Tunja. No estamos de acuerdo, seguramente que tendremos que tocar ese tema dentro de la Asamblea del Departamento. El feminicidio que se ha presentado en los últimos días y los hechos de violencia que se han generado en el Departamento contra las mujeres, tiene que comenzar a tener un eco en cada una de las administraciones, tanto la departamental como las locales. En la departamental, gracias a Dios, con el nuevo rediseño hemos implementado y vamos a implementar lo que va a ser la dirección de mujer. Desde ahí tenemos que comenzar a propender por una política pública de género, una política pública, entender que en estos momentos dos niños, uno de seis y uno de ocho años, son las personas que están sufriendo las consecuencias de unas decisiones mal tomadas. Desde la Duma Departamental aseguran que se debe trabajar articuladamente para evitar esta clase de situaciones, que se haga justicia y no tener que evidenciar más violencia contra las mujeres, no solo en el departamento sino en el país. Desde la Duma Departamental Desde la Duma Departamental Desde la Duma Departamental Desde la Duma Departamental